El Festival del Centro Histórico se celebró por primera vez en agosto de 1998 y surgió como iniciativa de la Casa de Cultura del Centro Histórico. Este evento es organizado por la Municipalidad de Guatemala, el Ministerio de Cultura y Deportes, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Instituto Guatemalteco de Turismo, con el objetivo de promover los valores patrimoniales, arquitectónicos, históricos, sociales y culturales del centro de la ciudad. Desde su primera edición, la USAC ha participado con el fin de promover la necesidad de rescate del centro de la ciudad y ofrecer un escenario abierto de expresión cultural. La Universidad de San Carlos ha participado en cada una de las ediciones como fundadora y coorganizadora y por supuesto no solo en eso, sino que también participó a través del Centro de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura con la Municipalidad de Guatemala en la propia declaratoria del Centro Histórico. La importancia de que la universidad se involucre en este festival es precisamente porque este festival le ha dado vida a ese centro histórico, ha contribuido a que este determinado centro que se encontró en un determinado momento haya cambiado, ahora tiene una nueva vitalidad y es a través del arte y la cultura que se le da esa vitalidad y la universidad ha contribuido con sus distintos grupos artísticos en cada una de las ediciones. Con estos objetivos se brindan espacios a las diversas manifestaciones artísticas, entre ellos cantantes, actores, músicos, bailarines, poetas y cineastas, promoviendo el aprecio por el valor histórico, así como la generación de identidad y orgullo de pertenencia por este espacio de sitios patrimoniales y edificaciones emblemáticas. Disfruta de música, danza, literatura, cine y muchas actividades del 1 al 10 de octubre, nuestra primera edición virtual, celebrando el vigésimo tercer festival del Centro Histórico. Pues en este tiempo de la virtualidad es importantísimo que cada uno de ustedes puedan participar, acercarse y conectarse en cada una de las plataformas donde van a estar los distintos grupos artísticos, donde van a estar los distintos artistas, dando lo mejor de sí para inspirar al alma, porque el arte al final es un antídoto contra la contaminación del alma y lo hace a uno reflexionar, lo hace a uno estar mejor y obviamente tener más optimismo en estos tiempos de pandemia. Por lo tanto, los distintos grupos artísticos de la Universidad de San Carlos van a estar participando, así como grupos de la Escuela Superior de Arte. La Universidad de San Carlos tiene alrededor de unas 12 presentaciones, dentro de todo el festival y los invitamos a todos a que se acerquen a ver y escuchar y disfrutar de este festival. Con esto la Universidad de San Carlos está cumpliendo pues con su fin primordial de llevar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones hacia la sociedad guatemalteca. 23º Festival del Centro Histórico Virtual, del 1 al 10 de octubre